La principal amenaza que viven los partidos en el proceso de selección interna es la división. Los días de la jefa Ayola al frente del PAN están contados. Las próximas semanas los panistas iniciarán un acalorado proceso para elegir a su nuevo líder. Son tres los aspirantes. Bueno, si hay unidad y todos están de acuerdo, pues bueno, es una honrosa responsabilidad. Yo creo que tenemos que tener un dirigente con experiencia, que sepa de qué se trata el trabajo del partido, que tenga liderazgo a nivel estatal y obviamente que una a todos. Nosotros hemos estado haciendo un recorrido con los amigos, buscando la unidad. Creo que los cuadros que el día de ayer tenían algunas diferencias se deben de sumar en un nuevo cuadro. Debemos de construir hacia miras, hacia afuera. Las elecciones internas en el PAN son polémicas. Abundan los pleitos, las acusaciones y en algunos casos hasta las agresiones físicas. En 2016, Yolanda Valladares Valle logró la reelección, pero las diferencias generadas fueron irreconciliables. Dos años después, afirman que hay madurez y cargos para negociar. Finalmente, ¿podría ser esa la negociación de que apoyes a quien pueda buscar la dirigencia para que, bueno, esa persona te pueda designar como coordinador parlamentario? Mira, es negociación, ¿no? Todo puede. La política es negociar, pero creo que lo más importante, insisto, es que se dé un acuerdo de unidad. El PANismo se va a renovar y el grupo que gane la dirigencia se pondrá a la cabeza en la carrera hacia el 2021. Para Tiempos Noticias.com, Natalia Sáenz.